de grupos guerrilleros, Otero. Atención, la Unión Europea está tomando una decisión esta mañana sobre los pasajeros de vuelos internacionales dentro de la Unión Europea. Felipe, que seguramente a usted le ha pasado, vuela en una aerolínea de bajo costo y le cobran por llevar una maleta en cabina. Usted lleva la maleta chiquita y ahora están cobrando eso. La Unión Europea, Felipe, acaba de tomar la decisión de que es potestativo, de que es libertad de los pasajeros el derecho a llevar una maleta de mano y que no le pueden cobrar por esa maleta de mano, inclusive si son aerolíneas de bajo costo, por supuesto, que son las directamente golpeadas. Noticia que se está produciendo en este momento en Europa. Enrique Rodríguez. Y ha sido a petición de un eurodiputado español que se llama Jordi Caña, del Partido Ciudadano. Ha publicado a este Parlamento Europeo una resolución que reconoce, como ustedes decían, el derecho de todos los pasajeros de la Unión Europea va a llevar consigo una maleta de mano sin coste adicional. Es una obligación, es un derecho que muchos ciudadanos no conocen, no saben y no exigen. El Pleno de Estrasburgo del Parlamento ha aprobado por amplia mayoría esa resolución que insta a las aerolíneas garantizar a que los pasajeros puedan transportar el equipaje de manera gratuita. Con esa resolución el Parlamento exige que se cumpla la ley ya existente, aunque hay ciertas compañías que no la cumplen, particularmente la compañía Ryanair, que es una de las que más pasajeros mueve dentro del territorio de la Unión Europea y que más reacia es o que más suele cobrar por las cosas más básicas en esos vuelos. Y es que a pesar de las sentencias, todavía se sigue permitiendo que ciertas aerolíneas cobren por el equipaje de cabina. Y los pasajeros que no pagan dicha tarifa extra son multados en la puerta de embarque por llevar esa maleta de mano. Por eso el Pleno de la Eurocámara le ha vuelto a reclamar a la Comisión, a los 27, que garanticen el cumplimiento de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque, insistimos, lo que están haciendo las aerolíneas es no cumplir la ley. Y está el Parlamento pidiendo que se cumpla esa ley y que seguramente se endurezcan las medidas para que las compañías aéreas, en este caso, no sigan recortando los derechos de los pasajeros y aumentando los costes de viajar en avión, Néstor. Sí. Enrique, ¿es posible que estas aerolíneas suban tarifas ahora, después de esta decisión? Bueno, sabemos que las aerolíneas suben tarifas por cualquier motivo. Cuando el combustible sube, suben las tarifas. Nunca la bajan cuando el combustible baja. Así que, evidentemente, cualquiera que haya viajado en avión y que tenga una edad sabe que, paulatinamente, los derechos de los pasajeros en los aviones han ido descendiendo. Ya no hay comida, ya no hay prensa, ya no hay equipajes de mano. Así que, no sería descartable que se repercutan los precios de los billetes, que ya de por sí, Néstor, están enormemente caros. Viajar dentro del continente europeo, y me imagino que en el continente americano también es enormemente caro. Es que le pregunto, Enrique, para que usted entienda por qué. Porque la principal aerolínea en Colombia, Avianca, Felipe, ahora técnicamente es de bajo costo. Aunque creo que Avianca todavía no cobra por el... No, uno puede llevar su maleta, su mochila, su maleta de mano. Sí, sí, todavía. Pero si lo estaban pensando, creo que se les acaba de desmontar la idea. Pero sobre todo para las aerolíneas de bajo costo, inclusive esto podría poner en riesgo su modelo, porque ahora les toca facturar dentro del tiquete el costo de la maleta y prácticamente elevar la tarifa. Y suben el precio y punto. ¿Adivinen qué van a hacer? Pues claro. Suben el precio, incluyen eso. A ustedes le cobraban... Ya no se pueden vender como aerolínea de bajo costo. Le cobraban, Enrique, más o menos una aerolínea de bajo costo, Londres-Bruselas, por ejemplo, que es un trayecto cortico, o Londres-Ámsterdam, que está ahí al lado. Eso cobraban, debían cobrar cuánto, 150 euros más o menos. No, y menos. Yo he hecho Londres-Madrid, por ejemplo, y de vuelta por 80 euros. Ni siquiera en bajo costo, en compañías como Iberia. Pero insisto, Néstor, los billetes, yo sé que en Latinoamérica están caros, pero aquí están absurdamente caros. Viajar en avión se ha convertido en algo ridículamente caro aquí. No conoces acá. Mira, acá a veces es más fácil ir a Lima, ir a Miami, que ir a Bogotá, a Cartagena. Te lo juro. Usted que va a Barranquilla o a la costa con frecuencia. Yo he pagado 120 mil barras por la maleta. Por la maletica. Sí. A veces es más barato viajar a Cancún que ir a Manizales en avión. Mire usted. Me está exagerando. Pero venga, le digo una cosa. Avianca si cobra. Me exageran. Avianca si cobra a Ricardo Néstor por la maleta. Es decir, de lo contrario de usted, si usted paga tarifa XS, no tiene derecho a llevar absolutamente nada. Lo cobra la tarifa, claro. Porque usted tiene derecho si es tarifa S en adelante. ¿En cabina? Sí. ¿XS? ¿Undo es XS? Claro. Por eso, padre. Es decir que se lo están metiendo. Tiene usted mínimo que sea tarifa S o M o L. Claro. Por eso. Pero lo cobran dentro del tiquete. Sí, hay un sobrecosto. Porque la tarifa XS no tiene derecho a llevar equipaje de mano en cabina. Una maleta de 10 kilos, por ejemplo. Sí, claro. Es cobrarlo por otro lado. Sí. Cobra. No sé si es malo. Néstor, en Avianca cobran. Si uno tiene tarifa XS, cobran si uno lleva maleta de cabina, que es la de las rueditas. Claro, claro. Si uno lleva morral o una cartera o una mujer, a ese no le cobran. Pero es decir, casi le están cobrando por todo. El morral no lo mete usted arriba. Ese va abajo. Abajo de los pies. Claro, claro. Que es diferente. Es decir, al final de cuentas, se están cobrando es por el espacio. Pero es cierto que cobran por todo, Felipe. Las aerolíneas de bajo costo, esa es parte de su negocio. Entonces le cobran a usted. Si usted quiere... La chocolatina, la galleta. No, 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 no. Si usted quiere ir en un puesto que es un poquitico más amplio, se lo cobran. Dímelo. Si quiere ventana, pague. Dímelo. Si quiere pasillo, pague. Si quiere saludar a la azafata, pague. Si quiere respirar, pague. Y aguantá, Néstor, es que sea el modelo de negocio de las aerolíneas de bajo costo, Néstor, que ellos te ofrecen, te enganchan con un precio bajo, pero al final te segmentan tanto el resto de los servicios que terminas pagando muchísimo. Acá pasa mucho, por ejemplo, que viajas a Londres, que Londres tiene cinco aeropuertos y por lo tanto te mandan a Stansted. Stansted, para poder llegar a Londres, tienes que pagar 45 euros. O sea, es casi más que el precio del pasaje con que llegaste a Inglaterra. Pero además te están cobrando por la comida, te están cobrando por pagar el asiento en el que te sientas. Si quieres elegir asiento, tienes que pagar. Y pagar 30 euros o 30 libras por elegir el asiento. Nos pasa mucho, yo siempre saco fotos cuando viajo con mi marido, porque nosotros siempre vamos en asientos separados. Yo me niego a pagarle a la aerolínea por elegir el asiento. Sí. Bueno, y esa rebeldía... Aquí también toca pagar. Esa rebeldía le sale clara, porque entonces la terminan montando bien atrás. Me dicen desde una agencia de viaje, Felipe, que Avianca sí cobra por llevar mochila o bolso, pero solamente en tarifas XS. Sí, sí, sí. XS es... pues lo más barato. ¿Es verdad? Esa es la mía. La tarifa básica. Claro, si pagas un poquito más, obtienes lo mejor, María Consuelo. Ocho de la... Señor, ¿qué me iba a decir? No, iba a agregar algo de lo que estaba diciendo en Londres, Silvia. Hace poco hice con mi esposa un viaje de Bérgamo a Marrakech en Ryanair. Italia, Marruecos. Marruecos. Que Ryanair es la madre de todas las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Óigame esto. Conseguimos tiquetes de Bérgamo en Italia a Marrakech en 45 euros. Un gangazo. ¿Sabe cuánto nos costó la maleta a cada uno? 150. 65 euros. O sea, era más cara la maleta que el tiquete. Néstor, pero ahí está la jugada. Ryanair, ahora que mencionas Ricardo a Ryanair... ¿Por qué cree que le cobran tan barato mi ingenuo Ricardo? Néstor, ahora que mencionas Ricardo a Ryanair, Ryanair fue la madre... La ingenuidad es linda a cualquier edad. Ryanair fue la madre de las aerolíneas de bajo costo y en algún momento incluso empezaron a cobrar por ir al baño. Eso obviamente generó tremendas protestas, tuvieron que desmontar ese cobro. Solo nos faltaría que nos cobren por el salvavidas en las aerolíneas de bajo costo ahora. También le van a cobrar en algún momento por el salvavidas. Usted pone una X y dice, yo me quiero salvar en caso de que... ¿Quiere salvavidas por si acaso o no? Paga por la chichiciada, no. Pero también tiene que estar uno muy pendiente, tiene que estar uno muy pendiente, Felipe, porque a mí me sucedió un viaje a República Dominicana y listo, lo compré y solo iba incluida la maleta de ida, no de regreso. La tenías que dejar en el mar. Oiga, usted no tiene incluida la maleta de regreso. No les quiero contar lo que me tocó pagar. ¿Y qué hizo? Con razón lleva con la misma ropa ¿cuánto tiempo, Víctor? Pues tocó, tarjetazo y ahí la estoy pagando todavía. Voy en la cuota 10. Pero eso, Víctor, eso lo lleva a usted y lo debe estar bien. No, desconfíe siempre de algo que le ofrecen tan barato. Sí, eso tan bueno. Porque usted dice 45 dólares. Ese viaje, Bérgamo-Marrakech, debe ser un viaje de dos horas y media. Más o menos. ¿Cierto? Sí. Y usted dice dos horas y media, 45 euros, que son 230 mil pesos. Pero, no, eso no. Ir una hora a Bogotá-Cartagena le vale ¿cuánto? Un millón de pesos. Y un poquito más a veces. Y entonces usted dice, pregúntese, ¿y esto por qué tan barato que nos están ofreciendo? ¿Será que me reconocieron? Es que, ¿ven el gol caracol? Sí, no, es que si no lo clavan a la entrada, lo clavan a la salida. Sí, señor. Pero es que ya se volvió hartísimo. Después de, después de, de, de septiembre 11, todo lo que tiene que ver con aeropuertos se volvió inmamable. La seguridad, los rayos equis, si a usted le parecía hartísimo, antes de, no quiero imaginarme, después. No, usted sabe que yo me bajo de los aviones, es que a mí me aburre mucho ese tema. Imagínate que se baja, Felipe, ¿cómo es lo de la monja? Que si ves una monja te bajas, ¿cómo es eso? No, es que a mí, sí, si yo veo, es que a mí, yo no sé por qué tengo un karma hijo y es que siempre me toca, niño y monja. El niño jodiendo y llorando porque yo no entiendo por qué no hay aerolíneas especiales para papás con hijos. Yo ya sé qué tiene usted contra los niños, pero qué tiene contra las monjas. Pues que se van persignando y persignando y persignando todo el viaje y resulta que si el avión se tiene que caer, se cae con persigna o sin persigna. ¿Y qué? O sea, su ayuda. A mí María Purísima sin pecado. Eso es un plus. llévanos con el bien, con el Santísimo de la Virgen María y no sé qué. Se cae igual el avión si es del caso. véalo por el lado bueno. Le toca uno mamarse el cirilí. No, un poquito de esas transiciones. De pronto le caen a usted, de pronto se salva porque va al lado de la mano. No, uno sobreseguro. No, existe la menor posibilidad de sus... Bueno, dejo contancia. Niño y monja, eso es un karma. De su fobia. Y si el niño fuera de que joder tiene la edad de patearlo uno por detrás, eso es una maravilla. Felipe, o sea que si me lo encuentro a usted en un avión, ni lo saludo. Usted es de esos señores que no les sabe. No, es que yo creo que ya no me voy a encontrar en un avión porque es que yo me bajo en los aviones. Yo me he bajado de aviones ya montado. Con él le digo todo. Bueno, no, es que Felipe sí es el colmo de la antipatía y la chochera. La tapa, la tapa de la olla. Y además, ¿alguno de ustedes tiene algún amigo que le haya quedado de una conversación en un vuelo de un avión? Felipe, pero... ¿A nadie? ¿Para qué le hablan a uno diez horas de aquí a Madrid? ¿Qué es el se calla en la jeta? Le hablan... Porque yo no voy a ser amigo de ese gajo nunca. Pero Felipe, es que le hablan no para ser amigo suyo el resto de la vida. Es que para pasar el rato. ¿Por qué tienen que hablar? Para amenizar en las redes de los humanos hablamos. Un viaje de diez horas con Felipe al lado. Y en un avión más. Felipe, pero el antídoto para eso es ponerse los audífonos apenas uno se monta y ya. No, el antídoto para eso es no montarse en un avión. No, Felipe, hay otra posibilidad. Felipe, usted llega... Es que el audífono lo cobran. Se hace el dormido apenas usted llega, entra al avión y comienza a cabecear y ya. Y si quiere... Pero no, es que ahí usted tiene... Ahí yo tengo un problema y es que yo cuando viajo, porque hay viajes que hay que hacer, ¿no? Contra la voluntad. Pues yo pido pasillo porque yo esto es muy viejo para tener que pedir permiso si estoy en la ventana para salir a miar. No, eso entonces... Pero si usted está en el pasillo, el que sale a miar es el que lo despierta a usted, entonces tampoco puede dormir. Ni dormir ni chichiciar, ¿no? Estamos jodidos. Les sugiero, Felipe, a los oyentes que lo están escuchando que lo van a saludar amablemente la próxima vez en un aeropuerto. Pilas con el ogro. Ignorenlo. El ogro está despierto y no molesten. Y si quieren odinan y que ni se atrevan. Uno en la ventana y tener que pedirle el permiso. Por eso. Oiga, yo me duermo para ir al baño. Cuando ella pone la maleta arriba ya yo estoy dormido, ¿ok? Y a mí me han despertado por una foto. ¿Así? Sí. Y te despiertan y yo. No. Bueno, está bien. Padre, se me está pareciendo azuleta. No, pero ¿qué tú te imaginas eso? Nueve de la mañana, cuatro minutos. Estás escuchando Blue Radio.